¿Puedes seguirnos? ¿No? ¿Puedes seguirnos? Sí 100 veces Hola y buen día Hoy día es un nuevo día acá en París Vamos a ir a la playa Porque como les conté ayer no pudimos hacer un book de un tour Entonces vamos a tener un día relax en la playa Y John va a tomar lecciones de surf Así que eso va a ser entretenido de ver Así que les voy a mostrar todas las cositas que hagamos Me quedo el pelo super crepo de las trenzas de ayer Hoy día solo voy con 3 años A la playa porque la playa está super cerca Así que eso Llegamos a la playa Se ve muy rica Y John va a tomar sus plazas de surf ¿Qué piensas? Muy emocionado Está muy emocionado Y yo emocionada por ver como se cae Y ahora John va Y ahora John va Y yo me voy a broncear mientras tanto acá en frente de la playa para poder verlo Así que bacán Ojalá pueda broncearme porque nunca puedo Ahí está John Y yo estoy con Jenny Preparando todas sus lecciones Hace muchísimo calor Hay muchísima gente surfciando la verdad A mi me gustaría mucho hacerlo pero no sé nadar Tengo un problema en la rodilla Y ya está ahí ¿Cómo estuvo el surf? Fue muy divertido ¿Divertido? Sí, me divertí mucho Fue muy rápido ¿Habías seguido a nosotros? ¿Habías seguido a nosotros? Sí 100 veces ¡Habías! Bueno, hemos terminado nuestro paseo en la playa a Oaxaca Era muy pesado Yo traté Divertido Yo traté de broncearme todo el rato, pero quedé como entre bronceada y quemada No se puede apreciar, pero entre bronceada y quemada por ahí Después de haber ido a la playa Nos fuimos, nos duchamos, me cambié ropa Y ahora vamos a comer Voy a comer esta crema de tomate Opa, ¿cuál es tu? Yo voy a comer 50 ¿50? ¿Vale? Sí, carne de vaca Y yo estoy tomando un jugo energético John Cerveza Pero esta sopa se ve muy rica Miam, 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 miam Salimos ahora y hay como una procesión acá Es un dragón No se nota porque es negro Venimos a un bar que tiene música en vivo Así que está súper entretenido, nos sentamos a la orilla Ya pueden ver los caballitos, aunque me da mucha pena los caballitos Porque están todo el día trabajando, muertos de sed Ni siquiera se les da en agua Pobre caballito Hoy día es otro día acá en Kuta Y nos estamos cambiando de lugar Y vamos a ir hacia Ubud Así que tuvimos que reservar un taxi Y nos vamos para allá Y el señor es súper amable y nos va a enseñar varios lugares Para poder después recorrer Y ir a mostrarles Así que les voy a estar mostrando el recorrido Espero que les guste mucho Wow Aquí están haciendo ropa tradicional A mano Hacer los dibujos Súper lindo Con tinta a mano Aquí están haciendo Esto es un taller Súper tradicional Mira todos sus dibujos son a mano Wow Llegamos al templo Bat Kwan Y nos tenemos que poner Sarun para entrar Y yo también tengo una Wow Es muy cómodo Es muy cómodo Es muy cómodo Es muy cómodo Entonces vamos a comenzar Aquí está Vamos a Butterfly Park J еще Mira ¡Suscríbete al canal! No, bebe. I think it's obvious what he's doing. Look from your face. Oh, he's eating. I like it. Can you see? Eating. Look. Hello, baby. Hi. You're so cute. She's so cute. Oh, this is the cocoon in my life. She is so cute. Oh, they're just coming out. Yeah, they're just coming out. But the wings are still wet. Those things are wet when they come out. Oh, they're going out. Oh, they're new born. Well, I want to tell you that that mariposa has been one of the most beautiful things I've seen in my life. It was beautiful. And it left little eggs in my head. It left two eggs in my head. I hope it means good luck. I don't know if it was caca or eggs. But it was one of the two things. I'm sorry. They're the mantis. Do you think it was caca or eggs? Definitely caca. I'm sorry. It was caca. It was the devil. They were little eggs. But well. The mariposas are beautiful, so it's the truth. Well, now we've arrived at the Cascada. Where are we? Where are we? We're in Tejenunga Waterfall. In Ubud? Yeah. Tejenunga. The bad thing is that we don't have a towel. So... And the tour was super improvised. Like, the tour was super improvised. Yeah. So, we didn't bring a bath towel to be able to shower. But it will be nice. Please keep up. You have an arroz. But it's like... It doesn't have to be nice. I have to be nice, you can see it. Se clad. I am afraid of my wife. You can see food. You can see the bread here. I'm hungry. At some mattresses. We do this. I don't have to be nice. Jhonny va primero a la aventura del swing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al nuevo resort al que nos vamos a quedar porque nos cambiamos de ciudad, estábamos en Kuta y ahora venimos a Ubud y es... ¡Oh my god! ¡Seriously! ¡Wow! ¡Look at this bed! ¡We have two! ¡One for each! ¡We have a mirror! ¡Very good lighting! ¡Buena luz! ¡El baño es hermoso! ¡Hello! ¡Tengo tina! Y la ducha aparte y la piscina es hermosa, así que voy a ir a la piscina en un rato Esta es la piscina... Una de las piscinas del resort donde nos estamos quedando hoy ahora Es hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!